Hola, feliz mañana para todos y todas y hoy nos habla el amado Arcángel Jofiel. Nos invita a que trabajemos mucho con la frecuencia dorada y que nos conectemos con la confianza, con el confiar en nuestros deseos del corazón y con el confiar en actuar en congruencia con esos deseos. Es muy importante que escuchemos este mensaje para que podamos fluir y nos podamos conectar en esa armonía perfecta del ser. Conectémonos desde el corazón para que sepamos con certeza que ese deseo del corazón es el camino y aprendamos a fluir independientemente de la incertidumbre y las dudas que se van presentando en el camino. El camino del corazón es un camino que va a ciegas, por decirlo así, porque no es racional. Entonces no hay nada que sea prediseñado. No hay un libreto escrito. No hay nada predecible. Pero es el camino que te lleva a la conexión con tu ser. Ánimo, no desfallezcas. Fuerza interna para integrar y manifestar todo eso que deseas. Ahorita en la mitad de la mañana vamos a aprovechar este mensaje tan valioso para hacer el entrenamiento emocional y mental. Feliz día para todos y todas. Chao. 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 Chao.